Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta un lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no, cuando me enamoro A veces te desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Y como canta México Si la luna sería tu regalo Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Ay, 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 ay Por ser tu dueño Hoy, si en tus sueños Si escuchas el llanto En tus sueños No sigas dormida Es verdadero Ay, 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 ay Es verdadero Y me alegro Que a veces al final No encuentres un momento No encuentres un momento A veces te desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Ahí está César Acompañando muy bien a Ronald esta noche César, te quiero felicitar porque siempre has estado con la Academia siempre colaborando, siempre apoyando sé que vas a España a grabar un disco maravilloso voy a grabar un disco, estoy muy muy contento Juan Carlos es un gran productor un gran amigo y vamos a hacer algo maravilloso extraordinario, te felicito felicidades Ingrid Coronado